Bienvenidos al canal un día más, hoy como habréis leído en el título os traemos 15 cosas que quizás no sabías y te sorprenderán de Dakota Johnson. Antes de empezar no olvidéis suscribiros al canal pinchando el botón rojo que encontraréis justamente aquí abajo y activar las notificaciones para que Youtube os avise cada vez que subamos nuevo vídeo. Y ahora sí que sí, empezamos. Apareció por primera vez en una película de Antonio Banderas, Locos por Alabama. En 2007 estuvo en rehabilitación por su adicción a las drogas y al alcohol. La saga de 50 sombras no es su primera película como protagonista, en 2012 apareció en un telefilm de Fox. En 2006 se alzaba con el galardón Globos de Oro que en 1975 también se lo llevó su madre Melanie Griffith. Sus padres son Don Johnson y Melanie Griffith, su padre protagonista de Corrupción en Miami y Melanie obtuvo su primer éxito con doble cuerpo. Dakota también aparece en el musical 21 Jump Street. Antes del estreno mundial de 50 sombras de Grey reconoció en una entrevista con la revista El que su virtud reside en no tener vergüenza ante los papeles. Melanie Griffith se casó con Antonio Banderas cuando Dakota tenía 4 años. El malagueño siempre la ha tratado como si fuera su hija, aunque tiene una muy buena relación también con su padre biológico. A los 12 años protagonizó una sesión de fotos junto a otros niños para Timbogue. Ha protagonizado varias campañas también como modelo, una de ellas en 2009 con Mango para promocionar una campaña de vaqueros. Nació en Austin, Texas. Su abuela es Tippi Hedren que apareció en la película Hitchcock los pájaros. Dakota forma parte de la tercera generación de actores. Dakota no es muy amiga de las redes sociales. Después de aparecer en la película Locos por Alabama, no volvió a trabajar como actriz hasta 2010. Se presentó al casting sin decírselo a nadie. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Comentadnos aquí abajo qué curiosidades sabéis que no hayan salido en el vídeo o qué curiosidades no sabíais que hayan aparecido en el vídeo. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis pinchando el circulito que os aparece. La pantalla, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo.